Nos encontramos en el Instituto 89 de la localidad de Mardiajó, donde votan los extranjeros aquí en la costa, donde se sucedió una situación por lo menos curiosa. Pasados el mediodía, poca gente para votar y nos encontramos con todas las autoridades de mesa utilizando el teléfono celular. ¿Por qué? Porque no había gente votando. Había votado ya un buen caudal bien temprano en la mañana y después, aparentemente, se espera que vuelva una buena cantidad de gente a emitir su sufragio. Pero lo curioso es que estaban todas las autoridades utilizando el teléfono porque no había gente votando.